Pues nada, aquí seguimos en el careo. Toby. Ay, coño. Dice que los estornudos de la desgracia vienen de 33. Esas van para arriba allá que se las pelan. Ahora ya van a harta cañí. Ahora la dejamos que echamos un rato ahí arriba y quieren comer hierba. Sí, porque el Toby no para dar ruido. Dale, dale en el culo que pase para donde está la negra. No pasa, ¿no? No puede. Ayúdale, que se ha quedado la corteza, hombre. Se ha quedado entremitido en la corteza del Carlito. A ver, que se va para atrás. Coge el ambrado. Ahí. ¿Era para delante o no? Estaba buscando la pereja. Mira. Venga, que van las otras pa'lanti. No pierdo ni un minuto de vista a la chiquinina esa. Claro. A ver, que está pendiente a ella. Lo tengo muy chiquitito, muy chiquitito. Ella no va a perder. Que me pega. Toby, casi me pega por tu culpa. Cabra. ¿Cómo va? El Toby se ha acercado a ella y casi me pega a mí un cuernazo. Además que es más valiente la chiva esa blanca. Es más agresiva. Es más agresiva. Que yo. Que yo venga para atrás. ¿Eh? Que yo estoy peleando con él todo el rato. Allá es perrito, tío. Qué cansado, eh. Pero que esa fue la que se hizo en el suelo. Toby, ven aquí. Ya no vas a venir amarrado. Te va a quitar la tontería que tiene. Yo que hay tantas moscas, tío. Por el barro, ¿no? Yo que sí. No me dejan tranquilo. Las pocas moscas. No, mira, yo también soy una cabra. En el frío se pone... La cabra mecánica. Cañí y la cabra mecánica. Mira, por ahí, por el cachino ese de monte, las podemos haber saltado al otro carril. Y llegamos derecho... al coche. Bueno. Mira, tengo una cabra. Eres una cabra mecánica, Cañí. Bueno, bueno. No hagas tanto movimiento, guillo. Espera, aquí tienes una moscas. Una? Tengo un millón. Son más pesas las moscas aquí. Tienes otra por aquí alrededor tuya. Tati quieto. Casi me cao. Le he dejado, bro. Le he dejado tortas. Bro, le he dado. A la primera, le he hecho así. Se ha quedado así por arriba. Como te he pegado, otra te doy, eh. Por las veredas estas no se puede hacer tanto aspaviento, cañí, y tantos borrazos, y tantas historias. ¿Por qué? Ni pegabodas, porque los animales van metidos entre montes, y con nazas zutas. Cualquier ruido de montes. Cualquier ruido de montes. Cualquier ruido de montes. Y aquí nos la pasamos. Está empezado porque ya ahora con el frío este, se mueren. Se ponen más pegados, ¿eh? Una madre. Pues ahí, ahí pavao, hay un montón de zetas esas que, que se llaman, ¿cómo se llaman? Las matamoscas, esas. Ah. Las que salen los ojos. Las venimos a esas, ¿no? Ya como está todo eso pavao de azibuchi. Eso ya lo cogeremos otro día. Aquí, donde quiera que andes, hay arbolito. A las de azibuchi chicos esto le encanta a ella. Hostia, cañete. El hombre incansable. Y yo, hombre, me va a partir la cabeza. Le he dado a una. Qué bonita la chivapilla esta, ¿eh, nene? Sí. Ahora, no, ahora de verdad. A ver si las mata. Estás inquieto ya. No. Al final me he dado un porrado en un hueco, verás. Ya te he dado. Aquí un día, había un conejo muerto en esta pereja y vi de tirarse un águila. Estaba aquí, el conejo. Se tiró el águila. Y vino y yo, digo, a dónde, ve, ve qué es lo que hago yo. Y la molesté animalito. Estaba aquí, está comiéndose el conejo. Y yo ahí sí, parado, escondido, viéndolo. Digo, mira, mira, mira cómo se hace comer el conejo. Pero me vio, me escuchó y se piró. No las dejaste comer. No las dejo de comer, no. Ahora sí que nos tenemos que poner aquí. Que se nos van para el monte. Las tenemos gordeñas esta tarde. Y sacarlas otro rato. Van para arriba, van para arriba. No, ya han pasado más de una hora. Ya son las dos, por lo menos, ya. Claro. ¿Eh? Que sí. ¿En serio son las dos? Claro, ya llevamos con ellas tres horas a la calle. ¿Qué? Que ya llevamos con ellas tres horas a la calle, por lo menos. Vale, ya te puedo. ¿Dónde estamos? Estaba harta. Ahora depende de la hora que sea. Las dejamos de echar un rodillo ahí. Si quieren comer yerba, las dejamos. Que no, pues las metemos a la cerca que tienen yerba de doble. Uy, no puedo. ¿Qué? Te caga la cuesta arriba, ¿no? O sea, que bien estás aquí, eh. Cuando te metes ahí en medio de la forestal no hace aire. Alas, que buena. Que hace buena. Hacemos collón de aire. Perdón. Ay. Ay. Ayúdame ahí. Te me agarraste a la bala. Yo tengo la espalda buena. A tirar también de cañete. El auténtico cañete. Llego. Si no va ni a recortado. ¿Cómo vas a pasar? Lo voy tirando de ti. No, no, no. Las pardas. Las pardas, ¿no? Las parditas. Que me la muele. Estabas buscando todo a ver qué, ¿no? ¿Qué crees? ¿Qué crees tú? ¿El quebrás? ¿El maíz? Claro. El maíz lo vamos buscando, ¿verdad? No vi. Eh. Eh. Eh.